Capricho de Belén Campos, divergentes de Jerónimo Cañón, el árbol sin hojas de Paco Fegar, el inicio de Laura Regueras o el bosque encantado de Juan Rosales. Son algunas de las 38 imágenes que desde este lunes se hacen protagonistas en pleno Hospital de León. Imágenes capturadas por cortesía de la mirada de 38 fotógrafos que festejan el 37 aniversario de la asociación Focus. Con esta muestra de naturaleza abstracta, alumbrada a base de criterios y técnicas personales de cada autor. Puede resultar un poco diferente a lo que es el concepto en sí de naturaleza y las técnicas utilizadas son diferentes, sobre todo fotografía tipo macro, donde muchas veces la percepción de la realidad se distorsiona y se consiguen formas, objetos y colores muy diferentes a lo que realmente se está fotografiando. La asociación colabora con el proyecto CAULE Cultural del Centro en esta exposición, que encuentra su espacio entre la muestra Colores por la Emoción a cargo de los usuarios de la red Salud Mental León y la sala de espera de rehabilitación del hospital. Tanto Silvia García, responsable del proyecto, como el gerente Alfonso Rodríguez Cebia, son testigos de esta inauguración oficial. Y este proyecto lo que pretende es acercar distintas disciplinas artísticas al ámbito hospitalario para intentar humanizar de alguna manera el espacio del hospital para no solo los pacientes, sino para todo aquel que tiene necesidad. Nuestra idea es generar o crear un entorno un poco más amigable de lo que es el hospital como centro sanitario y para ello a lo largo de estos años y de este año en concreto hemos contado con la colaboración de instituciones. También de particulares y asociaciones como FOCUS, que con esta iniciativa lleva su arte leonés a las dependencias del centro hospitalario, haciendo visibles igualmente a los colectivos culturales de la provincia y acercando la fotografía y su amplia gama cromática al silencio blanquecino del hospital. Así, desde este lunes, pacientes, visitantes y trabajadores pueden disfrutar de esta muestra humanizadora a base de colores, formas y perspectivas que distraen al espectador, ofreciéndole un novedoso punto de vista sobre las habituales fotografías de la naturaleza y sorprendiéndole con piezas inesperadas en el cauce corriente de la rutina.